¡Está muriendo! ¡Está muriendo de nuevo! ¡Masco! ¡Masco! ¡Ay de qué lejos! ¡Eso es! Ese señor me está cobrando. Ya que salió lesionado. Ya ve la maleta. Bueno, está lloviendo. ¡Eso es! Un tiro. Vamos a bajar bien. Otro tiro más del otro caca. Bola ya. Y este buen. ¿Para qué los sacaron? ¡Eso es! ¡Eso es! Ahí va de nuevo ahí. Le dieron fuego. Y este. Lucha con Lavereno que se cayó de una vez. Viste Dracolas. 1, 2, 3, la peguillo, la peguillo de Grácula con la pelota. Grácula se mueva. No, Dios mío, no, 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 no. Ha metido dos, eres extraño, Cabeza, otro caco más. 1, 2, 1, 2, 3, se le va, mira, 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 mira. Buen pase. Otra vez Justin Cabeza. 1, 2, 3, se la robó. Se queda la bola. Justin Cabeza. 1, 2, 3, la peguillo. Ay, vale, la peguillo. 1, 2, 3, la peguillo. Está en juego. Vamos adelante, adelante. Va, ya, 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 ya. Cogió miedo. Ah, por Enrique, 4. Rony 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 es 4 Yo me quiero un Yo me quiero un Rony Yo me quiero un Ahí va un falso por ahí Yo 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 y falso Nadie te está esperando Vamos a ver Ay 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 El macaco clinejita Tiene Tirolíbar Uno Este vio una por fin Aleluya Este si tiene fanáticos No pues nada para los macacos Otro va que falló Revolta entre ellos La cogió uno, uno, tres Drácula Digo para atrás Hay paso Drácula Uno 30 segundos de juego 30 segundos de juego 30 segundos de juego La metió el 4 Increíble lo que hizo Tirolíbar 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 Falló el loco Para adelante Para adelante Corre Corre 10 segundos Se le va a uno, se le va a otro Se le va a una hueá Ahí va uno, dos, tres Hueá Mara Vale Tirolíbar Tirolíbar Número 10 Y Manon De Jesús No, porque la otra vez Volaron un par de juegos Que no jugaron muchachos Corrugaron todo Por Dios Para ellos Nuevo Ahí va Tirolíbar Tranquilo Tirolíbar Tirolíbar Hay Hay no Un par de juegos Bajo Hay un par de juegos Ahí va Bajo Música Quero Tirolíbar Tirolíbar ¡Oh, macaco! ¡Oh, guapo! ¡Qué guapo, niño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Uy, no lo desmueve! ¡Vamos a meter dos! ¡Vamos sobre él! ¡Ahí está! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter, ven! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Esta locos que se capa por el fondo! ¡Para que ya no se vea más! ¡Se hace más inseguro! uno más de nueve horas ya ahí va uno, dos, tres tranquilo, ala ahí va buen pase con el golo, la falló la golo, la enviagó pero ella, la maneta y salió el chino macaco, va, pero uno falló uno, dos, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres falló de nuevo wow, tres, rebote de nuevo wow, sobre yo un tiro más de nuevo un tiro más de nuevo uno, dos, tres uno, dos, tres tranquilo uno, dos, tres de nuevo lo tapas ahí va eso es lo estoy firme tío dale otra vez cobro si querés dale otra vez a él ya ves tenemos que picar la manita pelota y si no y si no la pica se queda uno, dos, tres de nuevo la pico subió la cruzó el golo la pebió la recuperó ahí viene el incendio el siete falló macaco va, pero uno va, perillo va, perillo lo taparon buen rebote salió macaco macaco va, perillo excelente no, duele no, duele excelente no, no la pasa ni, la pebió se va, perillo va, perillo va, perillo le, me, ca va, perillo y ahí falló de nuevo ahí va no, duele va, duele va, duele que bacane que herida va, se la vea esa lleva 100 pagando eso ella no se lo cantan eh 100 lleva esa si muéve de nuevo uno, dos, tres y gore de nuevo va, que bacane hija uno, dos, tres de nuevo tranquilo uno, dos, tres allá, allá allí, allá para allá para allá para allá para allá de nuevo tranquilo nuevo de nuevo es que no hay cerebro buen rebote uno, dos uno, dos uno, dos tres enrique enrique que canato por fin metieron dos aleluuuu se la robaron venga la maleta lo taparon tres contra una juega suena suena aquí de nuevo no se lo dejan ni sabe la perdió se queda macaco bolón jordi 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 aprendí el nombre de uno jordi la pelota la robó excelente macaco 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 va a pedo macaco va a pedo uno, dos, tres jordi 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 excelente una dos uno, dos cinco segundos una 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 otra una una van a dos dos aman uno si se con el 1 y deja a Yoli que la traiga excelente otro tiro más de 9 mira pues se paró por fin pasaron una buena ahí va Enrique falló ahí va Yoli 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 con la bailarina falló wow que rebote Enrique 5 de macacos ahí tiene 3 bajas como esta? 1,2,3 de nuevo excelente macacos de nuevo ahí va incendio ahí la maleta de nuevo la maleta se la robaron se queda la bola ahí le va un maleta que buena cambio de una buena bueno hay que buscar quien va a picar ahora que se va a picar ahí va un maleta que va un maleta que va un maleta que va un maleta que va un maleta 1,2,3 ¡Macacos! ¡Pah! ¡Josy! La barriguita Un tiro más de nuevo ¡Josy! Soy Trietos ¡Josy! 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 Ahí va este pedido de comunicaciones Yo lo pregunto de mi Ahí va el caco El caco con el lejón a tu mano ¡Josy! Otro macaco Ahí va macaco guapo ¡Josy! ¡Y pobre! macaco yo tengo una barriguita macaco yo tengo una barriguita para allá no es otra vez uno, dos, tres vea en la cara avanza avanza uno, dos vea uno, dos tres, cuatro vea 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 macaco vea 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 camboríaco va vea 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 macaco vea otra vez macaco vea todo corrido con la pelota entró Drácula, Drácula, Drácula por 20 9 vea vuelve de nuevo ah apareció Maracatán otra vez Enrique, que derecho que rebote macaco va a hacer cuidado con el macaco ahí va vea un mareo un minuto de juego de 36 cuarto va a tirar macaco y la varillita la varillita ayer ayer salieron golpeados pero hoy están contentos ahí está de nuevo ahí está iba a pedir macaco voy a pedir un tiempo un segundo otro uno dos tres de nuevo wow que baneja muy buena ahí va el lobo de 36 roja ahí va que jajaja que jajaja que jajaja ahí la llevo espéralo espéralo como quiera va 10 segundos 10 10 10 10 segundos la perdido macaco va a pegar 2 2 segundos ya como quiera velo aquí velo aquí tírala aquí ya acabó 2 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 focus 15 11 12 12 11 12 12 12 12 12 13 14 15 16 25 12 Angel Ameleta ahí va a sonar que buen pase hay 2 milones otra vez Drácula le dieron mucho mejor mira que hizo ese muchacho va a confiar mira a él la metió la metió Guairi 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 Enrique uno, dos, tres, nueve cayó Angel la maleta el maletín de nueve el maletín guapo que mal cansó la recuperó excelente mucho guau la maleta lo asustó buen tiro de tres guau que ganatazo que ganatazo de Daniel Travieso guau dos pies la metió que cabezón tiene ese muchacho que ganó que ganó por que ganó que ganó que ganó que ganó un tres de nuevo, para llorar ya ay piquitiqui te le dio otra vez macaco por fin una buena, el prieto el prieto de Joy Pau de Caracola ay piquita de nuevo, tranquilo 1,2,3 de nuevo 6,5,5,5 1,2,3 de nuevo 2,3 de nuevo la defensa 57,34 ay piquita de nuevo ey m aqui home Mayo 2,5 ,2,3 de nuevo un 2,3 de nuevo 4 minutos de juego 1,2,3 de nuevo buen pase 1,2,3 de nuevo wow, que tapón wow, otra vez que late 1,2,3 de nuevo hay 2 movimiento 2 movimiento bonito justo dodado un rato ¡Esta es la gente! Ahí va a sonar Me ha pedido la maleta para ellos No es el rebote ¡Esta es excelente! ¡1,2,3! ¡De nuevo la metió! ¡1,2,3! ¡Esta es la gente! ¿Tienes que ganar? Te quedes como raro Te quedes conmigo ¡Esta es la gente! ¡Usted tiene que usar el tiempo! Que uses el tiempo ganando por 30 ¡Hasta la gente! ¡Tienes que esta gente! ¡Ahí está el nuevo! Tranquilo! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal!